Taza de ensalada para esta cena Remolacha, atún, champiñones, tomate y una cama de lechuga Del segundo tomaremos pollo empanado, ha dicho yo, que los niños ya están en la cama Y mientras tanto estoy súper productiva, pelando alubias verdes para la comida de mañana Y así ya dejo todo listo ¿Pero quién ha puesto esto? Pues la Ita ¿Y es estandarte en la cama? Lo he decorado yo Ve a ver lo que ha preparado la Ita Voy a ir a un partido de fútbol, no seas uno ¿Y vas a entrar de la mano de uno de ellos al campo? Sí ¡No veo cromo! Es que bueno, y la tía sabéis que es súper futbolera, bueno aquí tiene cromos Un súper taco Todo este taco Con esto Que intercambia con sus compañeros del colegio ¿Cuántos días llevas esperando que llegas a este momento? Muchos ¡Ah, en el pitufo negro! ¡Cucú! Este también Tú del Barça Camino del Sadar, que es el estadio de Osasuna Estamos súper nerviosos, ¿sí o no, Irati? ¡Sí! Irati puede disfrutar de esta experiencia gracias a Escort Kids Es una actividad que ha lanzado la Liga Santander Os diría que si tenéis la oportunidad que os animéis a participar Pero es que ni sin oportunidad, es algo súper sencillo No tiene requisitos ni condiciones Simplemente con el link que ya os habré puesto en la cajita de información Ponéis los datos del niño y ya participáis en el sorteo Como padres, poder verlos con estos ojos brillositos, con esta sonrisa Ya no, es que les emocionaría poder dar la mano a uno de sus jugadores de fútbol favoritos Conocer las instalaciones Los niños no solo asisten al partido, sino que son mucho más protagonistas Para niños y para niñas En nuestra casa, la futbolera es Irati Irati está como que muy enfadada Porque dice, no, el deporte no es solo para niños El deporte también es para niñas ¿Por qué los deportes tienen sexo? Pues no, los practica quien quiera y le gusta quien quiera Y tiene toda la razón del mundo Ahora os voy a compartir qué tal Irati Bien Miradla ¿Cómo estás? Muy lesionada Hasta aquí Tenemos que ir a la puerta 0 Irati Y bueno, esto para cualquier niño Con su equipo favorito En cualquier partido Bueno, ya sabéis, dentro de la Liga Santander Pues todos los equipos de fútbol Y nosotros, como somos de Pamplona Y como buen par de rojillos que tenemos en casa Arich y Irati Pues teníamos que venir al partido de Osasuna Está en segunda Pero creemos que va a extender ¿A que sí? ¡Sí! Acaba de venir el autobús con todos los jugadores de Osasuna Y ahora ya hemos visto cómo han entrado Y ahora nos van a explicar el proceder por los niños Van a dar ahora una equipación por la que salirá al campo ¡Suscríbete al canal! Estamos a 10 minutos de que comiencen partidos. Me ha gustado hacer la foto y salir con los jugadores. ¿Ah sí? ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado ir a ti? Salir con los jugadores. Vamos a ver ya el partido que justo acaba de comenzar, porque además de la experiencia para los niños, regalan dos entradas, una para el niño y otra para un acompañante, que soy yo. Estamos en el descanso del partido y vamos a comprar una bolsa de patatas para merendar. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a Laura y a Maya, que ha venido a Maya ahora, más mona a ella, toda ilusionada saludarlas. Y casi me he podido olvidar, así que un beso muy fuerte para las dos. No ha habido bolas, pero cero. Hola. Hola. ¿Oye? ¿Qué dices? Arola, si vas totalmente equipada. Con penas sentadas. Con sebas coves. Con sebas coves en la sala. No me gusta qué nombre. No me gusta ese nombre. Pero bueno. A mañana el cole lo voy a contar. ¿A quién les vas a contar? A Guillermo, a Ian, a Ike, a Gladys, a todos. Por la mañana vamos ahora a otra reunión con los arquitectos. La última vez que estuvimos, habían diseñado los planos en 3D, con todo el cableado, tubos, electricidad, fontanería, o sea... Sí, las entrañas de la casa. Eso es. El comedor no va a ser como lo visteis en un primer momento. Y bueno, otra serie de cambios que va a haber también en lo que es la composición de la fachada de la casa. Vamos a poner también sobre la mesa el tema presupuesto, a ver si nos encaja, si no, qué tendríamos que ajustar. Vamos a ver los materiales. Ya el proyecto definido. Sí, con los pequeños cambios que hemos hecho tenemos que recordar hacer un vídeo, ¿eh? Si antes estaba preciosa la casa, ahora que ya la vemos con sus colores, con la decoración, con todas las distribuciones más ajustadas, es un sueño. Mirad cómo han crecido. Sí. Estás súper emocionada. Dejes que te corte el flequillo, por favor. Se están riendo de cómo corto el flequillo a mis hijas. Se me ha preguntado cómo seleccionan a las niñas para unas por el flequillo recto y a otras no. Explícale a Eide por qué Eide tiene flequillo. Que nació así. Este es el criterio selectivo. Mis hijos nacen con o sin flequillo. Entonces Eide y Laia nacieron con flequillo. A que sí, corazón. A que te encanta tu flequillo, Laia. Yo no tenía esa duda existencial desde hace años. Que se haga un canal de belleza, que así aprendemos a cortar flequillos. Venga, un like para que le ire se haga canal de YouTube. Vale, un like también para que cuando mi hermana se compre maquillaje o cualquier cosa, me lo regale para que yo pueda empezar a hacer mis tutoriales. ¿Veis todo esto? Han venido a visitarme solo para que les regalasen maquillaje. Por supuesto. Es cosa de que queremos dar los sobris, pero Talia quiere utilizarlo. Bueno, y ella también utiliza a mí. Próximamente habrá noticias mías. ¿Te vas a dar cada vez? No sé. De pelo sobre todo. De pelo. Sí, que tiene que venir un día a aclararme un poquito más el pelo. Es súper largo, no sabes tensiones, eh. Mira. Es una pasada. Me quiere quitar a mí protagonismo, eh. Peinando. Es que Andrea no me deja sacarla ahora porque dice que está sin pintar. Pero que sepáis que mi hermana Andrea también, las dos, son como las gurús de la familia. Que pintan y peinan súper bien. Se visten también muy bien. Me gusta más, como la rejilla más abierta. Sí, tengo otras más abiertas. Te quita el sándwich, Reina. Ya está, ya no juego más. Que si no, no va a comer la pobre. Ya, ya está ahí. Ya está, ya está. Vamos a comer. Coge, cogete. A la hidroquera. Ya se me ha quedado. Es que son un calco. Se parecen un montón. Laia, tu doble. Ostras. Y había otra foto también por aquí que se parecía mucho. Son iguales. Estás, tú. E. E. Este es el cuaderno de recuerdos de Laia, pero creo que vamos a incinerar esta página. Por favor. Todos hemos tenido nuestra época absólida. A ver. Tenemos el documento gráfico. No siempre qué. Esa rubia maciza. Antes de reinsertarse. ¿Vas a escribir? Sí. Un lápiz. Vale. Y unas tijeras. Ha hecho una A. Sí. Ahora qué. Ahora la A. El día con el borsalino puesto. Es un coqueto. ¿Qué te parece ir a ti? Bueno. ¿Sí? Está bueno. ¿Os acordáis que compré esto y no sabía qué era? ¿Cómo se llama? Es que no sé cómo se llama. Solo pone la marca. Pero vais a ver a qué se parece. Mira, Ita, pruébalo tú también que te va a gustar. En serio, no es broma. Platito y dulce. ¿Y a qué te recuerda? No sé, igual. No. A ver si coincidimos. ¿A qué sabe? Mmm. ¿A qué sabe? A los papeles. Mirad el interior. Parece un kiwi. Yo estaba convencidísima y que serían tipo aceitunas. Pero no, es blandito. Y recuerda a un kiwi muy dulce. Muy bueno. ¿No te recuerda al kiwi? Bueno, al principio no, pero aquí así. ¿Qué nos vamos a dar mañana? Blen, si cena, cena con estilo. Hombre, es que él es muy elegante, ¿verdad Blen? ¿Te han lavado los dientes? Muy guapo, corazón. ¿Ahora os va a leer un libro, Laita? Hoy voy a usar esta. Me encanta porque sabe igual que la de casa. Tú no llamas ni la de casa. Tú no llamas ni sabe muy bien. Mmm. ¿Viste niño que está haciendo? Este loquito. Así, entre peinados, repeinados y despeinados. Cuando la princesa va por él, se niega a seguirla. Y ella se pone furiosa. Quiero ganar. Poli le da la espalda. ¿Qué son las mejores? Estás abriendo ya el negocio de peluquera. Hombre, es que a ver, irá a ti. ¿Qué quieres ser de mayor? Peluquera. ¿Y qué más? Astronauta. ¿Y qué más? Youtube. Si va a ser pluriempleada. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser de mayor. ¡Tapá! Youtuber, mecánora y enfermera. ¿Rocanrolero también? Sí. ¿Qué quieres ser de mayor? Policía. Fútbol. Y la patina canina. Y... ¿Tú quieres ser lavandero? Amo de casa. ¿Qué hago aquí? Está ahora mi hermana pequeña en casa. Hemos quedado todos los hermanos en la cafetería para desayunar. Estamos preparando una emboscada a mi padre. En poco más de un mes él se jubila. Y a modo de celebración queremos llevarle a una casa rural para reunirnos allí todos los hijos, con todos los nietos. Seguro que es súper emotivo el volver a juntarnos toda la familia y pasar un fin de semana. Bueno, espero subir este vídeo después porque si no ya se chaza la sorpresa. Mi padre estaría como loco por jubilarse. Así como el trabajo de mi madre ha sido súper vocacional, ella disfruta. Ya sabéis que es profesora de educación física. Yo tengo la sensación desde chiquitita que mi padre ha trabajado por vivir, por dar lo mejor a su familia. Se ha esforzado, ha currado, o sea, lleva toda su vida escribiéndose al máximo. Se merece desde luego este reconocimiento. Vamos a preparar un montón de actividades para que sea de lo más divertido el fin de semana. Concurso de pinchos, haremos también senderismo, actividades para los niños. Y a ver si grabo o no, porque una cosa somos nosotros como familia, como padres, con nuestros hijos. Pero ya cuando implico a otras personas soy más escrupulosa. A ver, mi hermana Leile le encanta el tema de YouTube y por eso sale mucho. Pero bueno, con mis padres, mis hermanos, sí que salen a pequeñas pincelas. La familia de Aris también, aunque ellos están encantados, nos apoyan con lo que hacemos. No deja de ser como una bomba mediática. Ya están terminando de comer. Son frutíferas de Adriani. Es lo que más les gusta del mundo mundial. La fruta. ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Nosotros? Para comer las sobras. Esto es una casa con niños. Entrar al salón y encontrarte todos los juguetitos. Hace lo mucho leía aquello de disfruta, porque serás madre toda tu vida, pero tus hijos no serán niños toda la vida. Ahora mismo me tiene agotada el no dormir por las noches, pero sé que llegará un día que la noche estará tan sola. O echaré de menos el tener que estar conmigo en el supermercado, porque hay pequeñas manitas queriendo coger la chuche. O abrir la persiana y que unos ojitos brillosos. Esta es nuestra fiesta. Me digan, buenos días mamá, te quiero. Es agotado, es cansado, tienes momentos de estrés, de perder la paciencia, de decir no puedo más. Y me iría a una isla en medio del Pacífico. Él es nuestra fiesta. Pero esto da tanta vida. Echaré de menos mis sofás destrozados también. Y me iría a una isla en medio del Pacífico. ¡Guau! Fijaos, que tiesitas están. ¡Tócala ya! Niña hace nada, niña hace nada. ¿Veis que aquí tiene lo que parece un hoyuelo? ¿Recordáis el golpe que se dio andando en bici contra el banco? Pues desde entonces tiene aquí un quiste. Habíamos ido al médico. Y nos ha dicho que es del traumatismo, que se disolverá solo. Se le quedó en este tono además así, moradito. ¡Pero bueno! ¡Cuida! Quiere una guerra de almohadas. ¡Aaah! ¡Ya lo estáis en igual! Por aquí, ¿cómo están estos chicos? Que se tienen que ir a dormir. ¡Hola! Os enseño la comida que voy a dejar preparada para mañana. Primero, patatas. Con aurea en rodajas. Cebolla. Pimiento verde. Pimiento rojo. Pero aquí tengo a mi ayudante. Calabacín. Berenjena. Supercaztola de verduras. Es un plato muy mediterráneo. Lo salteamos unos minutos. Con una base de aceite de oliva. Tomate triturado. Agua. Hasta cubrir toda la olla. Sal. Condimento con este molinillo. Que lleva albahaca, chile, orégano, tomillo y perejil. Que termine de hacer burbujitas la salsa. A estos les encanta, ¿verdad? Sí. No, 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 Eide. Que está caliente ese agua. No bebas. No es un cepillo de dientes, tesoro. Yo acabo de comprar una manta para la lavadora que nos recomiendo a mi hermano cubrirla porque como aquí en Pamplona suele haber heladas durante el invierno para que no falle el circuito eléctrico. He comprado también el cable cargador de la hija. Apple tendrá toda la fama que quieras pero en cuestión de cargadores a nosotros nos está saliendo fatal. El camión del USB con el cable tiende a acodarse y todos se parten por ahí. Lo cómodo que es comprar por internet. Tengo que acostumbrar también a hacer la compra de comida. Porque toda la inversión de tiempo, todas las tardes, todos los días. Les encantan estos albornoces. ¡Uy! ¡Un tiburón! ¡Qué guapachicas! Y a mí me encantan estos pantalones rotos, por cierto. Ya me parto. Si el olor traspasas en la pantalla, no os imagináis lo rica que queda la sopa de verduras. Toma, vengan. Ali se ha puesto tanto rona. Porque tiene chupachús. Sí, tiene que comer un chupachús. ¿Eh, Anet? Porque los chupachús tienen azúcar. Y no es bueno que ya tome ahora, ¿verdad? Ahora que Imara comienza del instituto, él llega mucho más tarde. Primero comen los ticos pequeños a la una y ya a las dos y media, tres es cuando come Aymar. Chifla, todo tipo de fruta. No, no te quito, no, para ti. Se piensa que Anet lo va a quitar. ¿Quieres melón? Está enfadada hoy Anet. ¿Estáis escapando de la aspiradora? Era sábado, Ari se fue de boda. ¿Qué tal? Muy bien, muy agústico. Podríamos haberlo organizado para que yo fuese también, pero estaba Ana enfermica, así que me quise quedar con ella. Y lo que quiere durante todo el tiempo es esto. Teta, 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 teta. Bueno, se van haciendo mayores, más van tomando. Más van tomando, ¿verdad? Esta es el lugar de ir demandando menos, porque ya tiene una alimentación completa, con sólidos y todo tipo de alimentos. Piden más teta. Pues bueno, esta será una etapa de cambios también, ¿no? Se van acercando poquito a poquito a los dos años. Y supongo que todo asusta. Y la teta es su regotijo. Y también a Anet les gusta que hagamos como si estamos tomando de ellas teta. ¿Les gusta? Claro, para ellas jugar a muñecas, en lugar de darles violones les da la teta. Mi bebé enfermito. Ah, no, ya no está tan enferma. Ya, ayer estaba peor, ¿verdad? Le dimos ibuprofeno. Y fijaos, porque la piretal no les gusta nada a ninguno de mis hijos. ¿Cómo le pueden poner un sabor tan ácido? Estamos ahora todo correcto terminando de prepararnos, porque hoy celebramos el cumpleaños de mi primito. Y también que mi sobrina se va a estudiar fuera. Y fijaos, estoy súper orgullosa de mí, ¿no? Porque al fin he terminado de organizar todo este micortito. Hace un tiempo quería dejarlo como mi zona de maquillaje. ¿Veis que tengo un montón? Pintaladios, las sombras de ojos, aquí los primers, iluminadores, rimel. Esto es corrector. Por aquí he dejado ya organizadas mis horquillas, mis gomas, pinzas para el pelo. Y este estuchito es para guardar su maquillaje cuando se va a la vacancia. Esta bolsa de aquí, que es ropa para dar. Tenemos que elegir a ver. Le regaló mi madre. Sí, es que... Él dice que va de fútbol porque lleva la camiseta de los Asuna y las deportivas. Hola, Julen. Oye, Laia, tenemos que ir sin falta. Como este año empiezas en natación a comprarte el traje, baño, las gafas, chanclas, de todo. Y menos mal que yo ya tengo porque yo creo que este año también te... Cuéntate vosotras que estas colares vais a tener. Hay martes primero. Probablemente me quiera apuntar a firmación de películas o a fotografía. Yo a baile moreno y a yoga. Traitividad y creatividad. Me gustaría mucho hacer clases de yoga. Últimamente el cuerpo me pide como bajar el 10 de un minuto muy estresada. El problema es precisamente ese que no tengo tiempo para sacar un hueco y apuntarme a una clase de yoga, meditación... Es como un círculo vicioso. Un ratico ahora con las primas, que merienden, que jueguen... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video